Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Hollow Knight Y recuerdo que habíamos vuelto aquí momentáneamente Espérate, que ahora tengo que recordar los contores Vale, había alguno comentado Aprovecha que estás de vuelta en cruzos olvidados para explorar cosas que tenías por ahí sin rellenar Voy a aprovechar para mirar alguna de ellas, pero creo recordar que había varias Que necesitarían un doble salto o algo así Ya veremos Tampoco quiero darme 80 vueltas por cada sitio cada vez que pase Porque sé que a lo mejor necesito un par de powerups y no uno para terminar de explorarlo Tampoco quiero que os aburráis revisitando las mismas secciones una vez y otra Si todavía no podemos regresar Pero vamos, de momento creo que para llegar al siguiente sitio Tengo que seguir subiendo por la izquierda A comprobar Que vamos desbloqueando Aquí es donde estaba el cartógrafo Y aquí está la sala grande de los bichines voladores Si aquí habría más de uno La parte de la izquierda es la de los espinos Ya hemos pasado por varias zonas de espinos Así que igual esa sí que la podemos hacer Ah, no, estos eran pinchos Bueno, de la misma manera Por ahí arriba no puedo ir Ahí hay alma No, aquí veis Necesitamos salto por las paredes Epa, que me caigo Y ahí arriba si hay algo tampoco lo alcanzamos Entonces es eso Tampoco quiero repasar 15.000 millones de veces las mismas zonas A ver, a mí eso me encanta Porque yo soy un metroidvaniaco del copón Pero lo que no quiero es que os aburráis vosotros Aunque el juego es muy bonito No creo que a todo el mundo le apetezca Estar pasando todo el tiempo viajando entre zonas Que igual me estoy equivocando Y vosotros me decís en los comentarios No, no, por el amor de Dios Así se nos alarga la serie Pues yo que sé Hay de todo También es cierto que según vayamos revistando los mismos lugares Acabaremos viajando mucho más rápido También por los propios power-ups Que iremos sacando de movilidad Ah, y es verdad Tenemos la... El trinket del money El rico farmeíto Ahí están las espinas Esas son las que yo no veía Me lo comentó alguien en el vídeo anterior Fíjate que las espinas salen Un momento después de que te golpean Y yo lo que pensaba era Como me había estado pasando sobre todo Con los bichos estos que caminan sobre los pinchos No, sobre el ácido Me había dado a mí la impresión No, esto era una palanca Esto no puedo bajar Me había dado a mí la impresión De que me golpeaban dos veces seguidas En sucesión rápida En lugar de que las espinas salen un momentito más Y son negras Como el aura que sale un poco Cuando te golpean Pero es que es verdad Que tardan un momentito en salir Aquí era donde... Vale, al final Al fondo a la derecha Esto es lo de la mina Aquí no sé si me valdrá con el dash Pero puede que sí Qué bonita son Vamos a ver si esta me dice Si esta me dice algo nuevo Hola de nuevo ¿Sigues por aquí? ¿Por qué no te unes a mí aquí abajo? Hay mucha riqueza en estas rocas Para quien dedique algo de trabajo Esos cristales valen lo suyo Pero tengo el presentimiento De que hay algo más valioso Escondido solo un poco más abajo Casi puedo leerlo Te invito a unirte Hay suficiente para ambos O si no te gusta cavar Puedes sentarte y cantar conmigo A lo mejor necesitamos un pico o algo Por romper No era... Creo que es que lo que había delante Era un suelo que había que romper Entonces eso es lo que... Por eso no había comentado De ponerme a explorar El resto de esta zona Y de irme a la siguiente A la izquierda ya vimos lo que había Y efectivamente Este es el suelo frágil Que todavía no puedo romper Y no parece que haya ninguna otra cosa Bueno Tampoco es nunca tiempo perdido Anda, vuelve a seguir Aquí efectivamente Ah, hay uno de estos Quería que lo que había era Una de estas de dinero No puedo irme sin romper Lo que quizás que me cruzo al menos Vale Entonces ¿Por dónde quiero irme? Voy a ir por abajo Abajo hay dos caminos No, pero no puedo ir por abajo Desde aquí Porque está la palanca Esa Que no me deja Sin embargo La conexión está por el otro lado El problema será el camino He de que darme la vuelta A lo mejor si lo edito Ahí va No, si lo editara Os perderíais perlas como esa o esta De mis cagadas De mis cagadas magníficas Ostras Mira, yo te he matado a las espinas Sacamos palio Lo viví mucho más rápido Si solo da se ara Pero tengo que romper cosas Si no rompo cosas No soy feliz Ah, sí Vamos a sacar el extra de arma Pues ahí podría volver al bosquecillo Y seguro que ahí también Hay cosas que puedo conseguir Pero Desde aquí a lo mejor puedo llegar Eso lo abrí desde el otro lado Aquí que decía yo Que había algo tribal Es donde estaba el chamán aquel Espérate Vamos a ver si el chamán Nos dice algo nuevo Hombre Es pronto Desde la última vez Que estigo por aquí Como para que Debería golpear menos La pared De los sitios por los que haya pasado Porque al fin y al cabo Sé que las he ido golpeando todas Hola, chamanín Que te atrae por aquí Piena sombra Te has perdido No te preocupes por mí No necesito nada más de ti No necesito nada más de ti ¿Qué puedes hacer tú ¿Qué puedes hacer tú por mí, cabrón? A lo mejor algo hay Sí, el cadáver Estoy seguro de que en algún boss Se reanimará el cadáver Cuando volvamos a pasar por su sala Aunque el mero hecho de que se conserve el cadáver De un boss Me parece bastante malo en sí mismo Epa No me acordaba de ese golpe Ups Ay, me ha reventado Estaba poco pendiente Estaba más pendiente De si podía hacer alguna jugada con el dash Porque en esa pelea del dash Parece que no compensa mucho Y me ha reventado Jabel Una vez más Desde otro juego Bueno, pues habrá que volver Espérate Sí, que me pierde No No, no me estaba perdiendo Es por aquí arriba Ese es el cartelito Para que no se acuerde Que deja el cartógrafo De Me puede ser Si no me has cogido el mapa En la tienda está Recordad que no podemos llenar alma más de donde está Cuando no tenemos nuestro fantasma ¿Vale? Pues ahí tenemos el alma rota ¡Dámelo! Uepa Pues no ahorras tiempo Con el dash Simplemente si te pillo un poco sobre extendido Te salva el culo Pero no ahorras tiempo Para meter un par de golpes Y escapar ¿Veis? Vale Vamos a ver si podemos subir Esto parece que sí Lo cual me hace preguntarme ¿Por qué polla no subiría en primer lugar? Simplemente nos distrajeramos con otra cosa Por eso hay un gusanito Ahora volveré para abajo Ah, espérate Si esta es la zona que estaba oscura Aquí sí que pasé, ¿no? Uh Pero esta es otra zona que está oscura Hay una máquina de peaje Pero no la puedo pagar Y hay ruidos raros Pues lo mismo Tenemos que volver con luz Al menos hemos abierto el caminillo A ver qué hay aquí Uh Esto tiene espada y escudo Pero bueno Toma, cabrón De lo alto Voy a coger el gusanín Porque a lo mejor Desde aquí no vuelvo Igual me estoy equivocando Si no es un gusanito que se oye ¿Por qué me ha afectado? Si se oye cuando estoy aquí arriba A lo mejor está por aquí dentro Si, 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 si Desde luego Oírsele se le oye Aquí estás Genial Hay que estar atentos A todas las pistas del juego Visuales, auditivas Lo que sea Qué cabrón También se cubre desde arriba Uh, eso es enemigo nuevo Es más grande que las otras Y suelta Pequeñitas Uh, también cuando muere Ups Me caí Más de lo que pensaba Me consta que pequeñas Hay que matar muchas Para el logro del cazador ¿Qué será esa señal Con los tres puntitos? Primero voy a asegurarme De no haberme dejado Nada importante Me ha caído mucho Peleando Me va a hacer falta algo Para caminar por pinchos Porque esto tampoco se podría subir Saltando por paredes Porque tendría que saltar aquí Y luego están esos pinchos Aquí hacen falta Porque claro Si salto aquí Luego qué Se puede hacer Esa mierda Vaya si se puede Tomar por culo Todo es kill Chaval Pues igual el sitio ese Que decía yo De saltar por las paredes Se podría Con Bueno es que el impulso vertical No es tanto En horizontal Si puedes Pero para subir No creo que sirviera Para hacerlo de golpe en golpe Digo Espérate Ah Y decir Este muro es Sobrechosa Lo es No parece que contenga nada Voy a ver lo que significan las señales Antes de procedir por abajo Una estación O algo así Yo en la máquina No parece reaccionar a mi presencia Esto es un teleférico Una puerta con una ranura abierta Aquí voy a necesitar Meter una tarjeta Un ticket o algo Esto es un teleférico Del copo Abajo Anda mira Si que hay suelo Lo que pasa es que está El portón gigantesco este Investigar siempre todo Nenes Y aquí Esta máquina No la puedo investigar Bueno Pero esto es algún tipo De estación de teleférico Ok Es un jefecillo Tenemos que hacérnoslo Madre grus Madre grus Si la dejamos suficiente tiempo Espérate que igual Lo suelta todavía Pues otro miniboss Antes de saltar Antes de saltar a un lugar Desde el que no pueda subir Vamos a conectar esta zona Con lo que ya conocemos Efectivamente Epa Esto parece Esto parece Un sitio demasiado ordenado Esto conecta con No puedo acceder No puedo acceder Esto es un ascensor Eso queda claro Pero no puedo pasar Trágico Trágico Parece que esta señal Que nos hemos encontrado Muchas veces De fantasmicos Nos dirige a algo De la antigua Hallownest A la ciudad Grande Siempre hay algo Tecnológico Detrás Generalmente Algo a lo que No podemos acceder Creo que también Estaba Esa señal En la estación De la reina Pero eso no estoy Del todo seguro Me caí encima De él Creí que Estaba caiendo Solo con la espada Y de hecho Con la espada Le di Pero no solo No, anda Aquí hay casitas Hola bichín Tío Oro Maldito zoquete Empuñasto aguijón Como una maza Es mi Cuánto hay que Seguir bajando O que Quién eres Hostia Lo acabo de despertar Estaba como Con los ojos Empañados Entiendo Esta vieja aldea Que sueño tan extraño Que me ha guiado Hacia abajo Que me ha guiado Aquí abajo Si no me hubieras encontrado No creo que hubiera Despertado jamás Soy Sly Normalmente Llevo una vida tranquila En boca sucia El aire de estas ruinas No me va bien Así que mejor Vuelvo a casa Si vuelves arriba Ven a verme Probablemente sea la cara Más amable Que puedas encontrarte Y te agradecerá Apropiadamente Tu buena acción Ok Acabamos de salvar Estás explorando Qué valiente Muchos viajeros valientes Se han perdido Hasta morir de hambre En estas viejas cavernas Pero tú tienes tu aguijón Y solo con mirarte Puedo asegurar Que sabes empuñarlo A lo mejor Este es un herrero O algo Y me puede mejorar Mi espada Estaría guay Le veremos en boca sucia Seré la cara más amable Que verás allí La verdad es que La mujer del cartógrafo Es maja El cartógrafo No me lo voy a encontrar Allí nunca Parece ser Sí Esto es una vieja aldea Fíjate Hay más casitas Lo que pasa es que Están abandonadas Las espinas Las espinas Las espinas pegan O sea Una hostia Igual que era Vamos a descansar aquí Antes de ver Quién está ahí dentro Porque suena turbio Esto no será un puteche Parece una adivinadora O algo Me ha sorprendido Hola, hola Ven cariño Ven y siéntete Como en casa Amante de amuletos Salubra A lo mejor a esta Le tengo que dar Los emblemas viejos De Halloween Soy salubra Y esta es mi tiendecita De amuletos ¿Te ha dicho La gente del pueblo Que vengas a verme? Sí ¿A qué es una aldea adorable? Cálida, íntima Y llena de vida ¿De qué hablamos? Ah, sí Amuletos Veo que ya has empezado Tu propia colección Muy bien Te enseñaré algunos De los míos Y te puedes llevar uno Si quieres Ostia Que esta moza Que esta moza vende Trinkers Corazón de sabia vida ¿Alguna vez te has bebido Ese líquido azul brillante Sabia vida? Ah, el que nos da vida permanente Es un poco tabú Pero te vas a sentir Mucho más sano ¿Cierto? Este amuleto Gotea sabia vida Y mejorar tu constitución ¿En serio No vas a parar De hablar nunca? Esta tía es perturbadora Vale, ya se ha callado Ya sabía yo Que eso tenía que ser Un bugo o algo Largo aguijón El aguijón que empuña Es adorable Pero no piensas Alguna vez que podría ser Un poco más largo Adelante Llévate este amuleto De repente podrás alcanzar A tus enemigos El tamaño no lo es todo Señorita ¿Cómo lo usas? Cuerpo firme Me encanta El sencillo diseño De esta cosita Muy elegante Además está hecho De buen material Pesado y sólido Póntelo Y podrás permanecer Firmemente en el mismo sitio Mientras blandes tu aguijón ¡Hala! Eso es para que al golpear No recibas knockback Eso está de puta madre Nos puede salvar Muchas heridas pequeñas Piedra de chamán Sí, me recuerda Al chamán Que nos dio El hechizo este Que es negrito Negro del todo Con la coronita Esa que lleva Se parece A la cabeza del tipo ¿Eres un mago? Pequeño canalla Solo es una broma Si alguna vez aprendes Un hechizo Deberías comprar Este amuleto He oído que intensifica Los conjuros Pues mira No es casualidad El diseño Concentración rápida Coste las tres muescas Madre mía El cristal Incrustado en el centro Es precioso ¿Verdad? Hasta podría decir Exquisito He oído que los cristales Te ayudan a concentrarte Así que si es algo Que te interesa Deberías llevarte A casa esta belleza Interesante A lo mejor me sirve Para interactuar Con los cristales Que había en la mina Ahí arriba Y aquí hay más muescas Vende varias muescas Lo que pasa Que cada hueco De muescas Es más caro Voy a comprar Un hueco Al menos Y me interesa Me intriga Lo que hará esto Con la sabia vida A lo mejor Simplemente me mejora Un escudo adicional O algo Joder Este me parece Muy bueno Voy a comprarlo Y me voy a guardar Un poco De pasta Por si El otro Realmente es un herrero Que me mejora El aguijón O algo Aunque Uff Tener que venir aquí Cada vez que quiera mejorar Espérate Vamos a aprovechar A ver Hostia Claro Tenemos roto este amuleto Es de la codicia Porque hemos muerto Que pena Que pena Que pena Espero que se puedan arreglar En algún momento O algo A lo mejor En el reloj Vamos a poner este a prueba Es una pena Que haya perdido El de la codicia Justo ahora Que estoy encontrando Más mercaderes Ahora que empiezo A necesitar el dinero Bueno Es hora de Me he parado Ahí a mirar El mapa Y se cierra Un poquito más lento Estaba mirando Que a la izquierda Marqué algo Y creo que era algo Que tendría que abrir Con otro power up Pero ahora mismo No recuerdo el que Un suelo que se rompía Quizás No lo sé No lo sé Ya lo miraréis Y es del capítulo anterior Pero vamos Creo que aquí No puedo explorar Nada más Me voy a tener que ir Voy a ir al ciervo camino Que es lo que está aquí cerca Si de hecho Qué curioso es este Por cierto No compro esta Vale Vamos a volver a boca sucia Hablar con el bichín este A ver si es herrero O si es tendero Y cuál es el alcalde Es el de la tienda de aquí Desde luego es una tienda grande Sí, mira Tiene espadas Y máscaras Ah, hola Sabía que volveríamos a vernos ¿Qué te parece mi acogedora tiendecita? Me he acomodado bastante por aquí Vendiendo baratijas A viajeros como tú Si estás planeando un viaje Tengo varios objetos Que pueden mejorar Tus probabilidades de sobrevivir A ver Fragmento de máscara Esta cosa vieja No es más que un fragmento De algo mayor Pero bueno Quizás tú puedas sacar Algún partido A lo mejor se puede recolectar La máscara entera Fragmento de vasija Una pieza de una vasija de alma Ya sabes Usorbes de aspecto espantoso No me gusta el aura que emite Pero es bastante raro Así que tendré que cobrar Un precio alto Hostia Los fragmentos de máscara Me van a permitir Aumentar la vida máxima Cuando consiga suficientes Porque claro Nuestra vida son mascaritas Y el fragmento de vasija Aumentará mi Mi vasija de alma Llave simple Simplemente una llave sencilla Podrás usarle muchas cerraduras Lo que es útil si te gusta Entrarte en lugares Donde no deberías Como la cerradura simple De la derecha Imagino Pero yo creo que ya tenía Una de estas A lo mejor la usé Sin querer en otra cosa Pero es muy cara Enjambre recolector Dejas muchos geo detrás Cuando avanzas apresuradamente Por las cavernas Este amuleto hace que Todo el dinero Del suelo suelto Termine en tu bolsillo Hostia Que cómodo A lo mejor lo cojo y todo Coraza robusta La vida en jala un est Puede ser dura Siempre recibiendo golpes Y siendo derribado Este amuleto te concede Más tiempo para recuperarte Tras recibir daño Es útil si necesitas Escapar de un apuro Hostia O sea que te aumenta El tiempo de invulnerabilidad Linterna lumélula Oh Aquí está ¿Qué es más importante? Una luz que guíe tu camino O un amigo Que permanezca a tu lado ¿Por qué no ambas cosas? Llévate esta brillante Pequeñín como tu compañero Y te iluminará Hasta los caminos más oscuros Pasa que vale mucho dinero O sea que imagino Que en esos sitios No tenemos que entrar todavía Huevo podrido He encontrado esto Debajo del mostrador Alguna criatura Debe haberlo puesto ahí Mientras yo estaba Atrapado en las ruinas Supongo que podrías Comprarlo No echaré de menos Su agrio olor Parece un McGoofin Me lo llevaré Me lo puedo comprar Y llevarme también El La cosa esta De recoger geo El imán de geo Vamos a aprovechar Para equiparlo No se que quitaré Ah no es verdad Que me he comprado Una muesca De puta madre Ah espérate Tengo dos muescas Igual quito el Es que podría quitar algo Para poner la coraza Esta No quiero quitarme la brújula Me voy a quitar esto Vamos a ver ya que estamos Si esta Tiene algo nuevo Aunque no tengo dinero Si lo tiene No hago nada Le he dejado sin mercancía Sin duda Cornifer se alegrará Aunque me pregunto En qué planea Gastarse tanto Hola azote Tiene algo nuevo Que decir El tipo Alecón de ahí No para decir De sus andeses Parece creer Que el mismo aire De las cavernas Es mortífero Debería considerar La idea De no respirar También está hablando Sin parar De los sueños Puff Los sueños Son para aquellos Tan débiles Que no pueden vivir Esa frase Es de Que bueno Los sueños No dan de comer Oh que bien Nuestro comerciante Vuelto a casa Simplemente Entró De vuelta A su tienda Esperaba que contara Grandes historias De su tiempo abajo Pero parece No acordarse De casi nada Quizá fue demasiado Para él Si te interesa Su mercancía Ten cuidado Es duro En los negocios No tiene competencia Ese es el problema Es perjudicial Para el mercado Tampoco es que se queje Bueno Pues le hemos devuelto Un poco de vidilla Al pueblo ¿No? Dame todo Llévanme a Sendero verde Imagino A ver Que podemos ir explorando Por allí A ver Es que aquí no había mucho Lo de la izquierda No me basta con el dash Creo recordar Es que esto creo que ya lo rehice Sin dash No Voy a regresar A Voy a regresar A Desde la estación De la reina A lo mejor llego antes La zona que explore En el capítulo anterior Todavía tiene que haber Cosas que ver allí Era desde aquí Tiene que haber Cosas por ahí abajo Las alas de la derecha Del todo Eso sí que no recuerdo Lo que es Pero vamos Si tengo que seguir Por algún sitio O es aquí O es por la zona De la izquierda El cañón de la niebla Vale Ahí necesitaba habilidades La habilidad De saltar En las paredes Luego voy a tener que salir Por la derecha Es un fragmento De máscara Ahora ya sabemos Lo que es Que cabrón Me ha dado A pesar de que lo empuje Al lado Mira como viene el geo Cuando toca el suelo Miren hacia mi Así que hay que bajar Por aquí Aquí dice lo mismo Los mapas de la zona Disponibles ¿Habéis visto la coraza Que se me pone? Eso ya lo abrí Coño Sigo estando Un poco torpe Bueno Por aquí A la derecha Hay un par de cosas Arriba Arriba ya fuimos Vale Me caí un poco Me caí un poco Esa baja A ese lado No puedo ir No Ni aunque usara eso Y aquí no he ido Esto parece estar puesto de advertencia La última vez que vimos algo así Era donde el chamán De verdad ¿De verdad hay algo para saltar Y no hay nada que golpear? Pues no Parece que no Eh Me caí ¡Epa! Un amantis Hija puta Como pega Tendría que acostumbrarme a parar en combate Para curarlo también Aprovechar la coraza E irla probando Bueno Pues ya sabemos Qué clase de cosas hay por aquí Ah Mierda Tengo que pillarles el tiempo Para hacerles el parry Joder Es lo que estoy intentando Por eso no No me estaba defendiendo Vale Ahí hay algo abajo Una trampa Todavía no se me ha quitado la costumbre De ir a recoger El El dinero Ven aquí Viajeros que buscáis la muerte Sed bienvenidos Que nuestras garras Os otorguen un final rápido Indoloro Qué guay Es una sociedad muy guerrera Viajeros que buscáis la muerte Sed bienvenidos Madre mía Eh Habla de las garras Imagino que se refiere a las propias mantis A lo mejor ellas son las que me van a dar el power up Para escalar las paredes O a lo mejor me van a mejorar la espada Imagina que me diera un agarre Como el de Hornet De lanzar el aguijón Pero de esto ya me avisó Creo que fue el cartógrafo De que por aquí había una ciudad O una tribu de salvajes Inteligentes Y que me darían guerra La verdad que es que gracias a las espinas Lo he estado probando Y si me dejo golpear una vez Sigo recuperando todo el alma Y matándolos bastante rápido ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Veis? Los mato Relleno todo el alma Me puedo curar No me debería confiar No obstante Me confío entre comillas Porque en la propia curación Estoy protegido Poblado mantis ¿Es una zona nueva? No No técnicamente Mira, ahí no hay alcance Con las esquinas Mira, hay un camino que abrir Ahí no hay nada En realidad debería acostumbrar No hay mucha ventas Vale, he abierto una puerta Tengo que llegar desde arriba No obstante Parece que hay una brecha ahí Estaba golpeando a ver si Había algo Vale, entonces ahí tendré que subir Y bajar desde allí De alguna forma Vale, desde quizá por aquí Hay un trinket De algún tipo Estos son ganchos Garra de mantis Es que estaba mirando las Las estanterías Y son todo ganchos Vale Pues presiona Mientras te deslizas Por una pared Para volver a saltar Salta de pared en pared Hasta alcanzar nuevas zonas Ah, que me podía deslizar Por paredes Parece que sí Que es guay Y puedo hacerlo Desde la misma pared Hostia Ahora no hay superficie vertical Que no pueda subir Claro Bueno, si ahora no tengo Que recoger Normalmente Que buena Esto sí que ya Entre el taxi Esto se nos ha abierto El mundo Fíjate Ahora desde una sola pared Puedo subir a cualquier lado Me voy a seguir explorando Esto Que había un atajo Que se podía abrir Que sensual Ah, mierda Bueno, eso lo hice bien A la primera Pero debería haber soltado Eso es Tengo que ir a por los mones Tengo que soltar El botón de De dirección En cuanto pulso el dash Ahí estamos Ah, me ha vuelto a pasar Ah, mierda Esta vez lo he hecho mal Por ir de listo Ahora Pero es que si pierdo vida Aquí No la estoy recuperando Porque no estoy pegándole A nadie El peligro de oscursos De obstáculos Es eso No son enemigos Muy ceremonioso Parece para lo poco Que ha abierto Algo más habrá hecho La subida Era por aquí ¿Verdad? Tengo poca vida Ahora Uh, ¿qué es esto? Algún trinket Me servirá Para interactuar Con estas cosas O Diario del errante Eso lo podía ver Desde No A lo mejor Desde aquí No puedo verlo No Esto para el mismo Para lo que me sirven Las Es otro coleccionable Esto Para el mismo Vale, a esta superficie vertical Si que no puedo subir porque no llego a la propia pared No a lo suficiente como para agarrarme Ahí necesitaría doble salto O sea, incluso con este pedazo de power up Que es el doble Que es el dash Con la garra de pared Todavía hay sitios que tenemos cerrados Aparte de las zonas de ácido Vale, aquí se puede bajar o se puede proseguir Ah, y esto ya ha estado Bueno, he cogido la garra Por aquí no he ido Ah, sí, sí, por aquí sí que he ido Por aquí entré Eso era todo lo que había en el Pobla de las Mantis Bueno, ha sido fácil Pensé que habría algún boss o algo Pero bueno, el power up estaba en majete O sea que tampoco voy a quedar Estoy usando esto y ahora mismo no me hace ni falta A la mayoría de los brincos y las broncas Y las rimas y los ripios Lo de la izquierda, ¿por qué no podía ir? Dios, tengo una memoria de pez A lo mejor sí que puedo ir Voy a lo de la derecha No, que se explota No me pilló Lo ha repelido pero no me he curado O a lo mejor al contacto sí que me paran Vale, vamos a la derecha Aquí estaba lo del puente ese A lo mejor ahora puedo pasar Sí, esto era lo del puente Ahora debería poder pasar por aquí Sí, tiene toda la pinta Ah, pero tengo que hacer lo mejor Esto es un curso de obstáculos Ya sabéis lo que acabo de decir De los cursos de obstáculos ¡Ah, qué idiota! Por algún momento he pensado Que tenía doble salto Y me dejó caer Doy el salto en el aire No me oigo a mí mismo Vale, mejor Espérate Piénsalo bien Puedo subir por ahí Vamos a ver qué hay Anda, mira Me viene de puta madre Joder Los que son con la forma esta de cabeza Me rellenan toda la vida No como los que tienen forma de culo ¡Toma! Anda, mira Checkpoint Podemos irlo abriendo por secciones ¡Qué de puta madre! Está guapete Está guapete Señores Espérate que todavía me caigo Vale ¡Toma! Soy un strider, chavales Ya está Por eso esto es Tadone Podría yo que sería más difícil ¿Podré poner ahí el emblema de Hallownest? Una gran estatua de un caballero Tiene una cuenca en el pecho ¿Insertar el emblema de la ciudad? ¡Ya! ¿Para qué vale? Para abrir una puerta O sea, que con esto iré desbloqueando partes de la vieja Hallownest Esa puerta tiene una pinta de que se me va a cerrar en cuanto entre Justo Cuando avance ¡Qué cabrón es! Voy a tener que entrar ¡Bum! ¡Adiós! Aquí estoy atrapado Espérate A ver si puedo salir de aquí por arriba No Ahí directo Ah, sí Cuando pueda romper suelos Podré romper este A lo mejor será el siguiente Power up Porque de aquí tendré que salir en algún momento Imagino Claro que a lo mejor salgo por otra zona Estos fantamicos son siniestros Anda, mira Ahí arriba en el techo hay un bichín Y cago en su puta vida Estaba pensando un ¿Qué vas a hacer? ¿Que me vas a tirar en cuanto pase o qué? Es una puta bomba Tengo dos opciones Golpearlo a la que me baje O intentar tirar un dash Pero la explosión era enorme Ahí las espinas Pero esta la usa Un soldado ¡Uy va! Que eran tres golpes Los que pega No voy a pasar por ahí todavía Bueno, pues sí voy a pasar por ahí Parece ser Vale, hay un poco más de tiempo Debido de ser que le golpeé Muy cerca O que me... Yo qué sé Pero me ven Y entonces se lanzan Y parece que sí Se les puede golpear Porque vamos El tiempo Te lo darán para avisarte ¿No? Tengo que tener cuidado No puedo recibir muchos más golpes Que aquí relleno poquita alma Al parecer Ay, qué mal Podría haber hecho eso mucho mejor He aprendido a hacerle parria a estos Oh, qué bonito Aquí llueve Vamos, que chorrea el techo Ahí va Vale, eso solo es el asesor Qué bonito es este simbol Vamos a romperlo Ah, qué curioso Mira, había una cosa ahí Las grandes puertas han sido selladas Nadie entrará Nadie saldrá Supongo que se refiere a puertas Como la que se nos ha cerrado de la espalda Anda, mira Hay camino Sí, pues ahí Anda ¿Qué tal estás? No tenés mapa de la zona Así que Cuéntame qué haces por aquí Muy bien La capital nos aguarda ahí delante, amigo Parece un lugar muy sombrío Pero uno que contiene las respuestas a muchos misterios Yo también he sentido la atracción de este lugar Aunque ahora que me encuentro ante él Me siento re hacia bajar Me pregunto si es el miedo lo que me frena O algo distinto Miedo y prudencia son difíciles de distinguir De ahí que la gente reaccione tan mal a los no hay huevos Tiene algo que te hace re hacia bajar Y a mí hay algo que me anima a bajar Que es el hecho de que no tengo salida Eso me tiene muy animado a bajar Que cabrón Toma esa No puedo avanzar sin... No quiero bajar más Sin el... Sin el ascensor Me parece que está bien Aún así hay plataformas Ciudad de las lágrimas Aquí hay una señal de espada Bien puede ser la cuarnición del soldado Eso parece agua Aunque los fragmentos se han quedado ahí abajo A lo mejor hay suelecito No me la voy a jugar de momento sin necesidad ¿Qué gotea? Quizá el bicho que acabo de dar ¿Qué gotea? Fijaos que aquí hay estatuas rotas Esto debía de ser una fuente Porque chorrea Aquí en los caños aún Hay muchos aguijones clavos en el suelo Se oyen martillazos Esto es un herrero Creía yo que el otro sería un herrero Viera una tienda de uso general Tiene que haber un herrero aquí abajo Bueno, aquí a la izquierda Un rastro de espadas Como el rastro de mapas del cartógrafo Justo Esto es una forja ¡Hola! ¡Bubu! Me has traído otro guijón para afilar Déjalo en el suelo Y vuelvo más tarde Si todavía respiras Oh, pensé que eras otro ¿Buscas un forja guijones? Pues lo has encontrado No me gusta mucho estar de chachara Pero si necesitas reparar un aguijón Has acudido al insecto correcto Tu propio aguijón está en un estado deplorable Salta a la vista que no es de los míos Anasí se puede mejorar con el esfuerzo y la habilidad necesarios Incluso esa hoja rota Si así lo prefieres Puedo forjar de nuevo tu aguijón Haré que la hoja sea más mortal Pagar geo para fortalecer el aguijón Cuesta relativamente barato Si es una mejora sustancial Como desees Volver al trabajo entonces Aquí tienes La forja está completa He afilado la hoja de tu aguijón Verás que es mucho más fuerte que antes Sale y prueba su fuerza con tus enemigos Que guay Aún estás aquí ¿Quieres algo más? Si me traes otro trozo de mineral pálido Lo puedo forjar en tu aguijón Y será más fuerte aún Mineral pálido Ok Pues que chulo Habrá que ir probando la Ahí va Dándole abajo también se entra Pues habrá que probar Poner a prueba la fuerza de nuestro aguijón Pero eso no lo vamos a hacer ahora Porque ya llevamos una horita casi Prefiero mantener estos episodios Por debajo de la hora si puedo Lo que pasa es que a veces se me va la hoja Que raro Así que lo vamos a dejar aquí Chicos Y nos vemos en el próximo episodio De Hollow Knight Hasta entonces Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!